El Supremo de los Teclados Vamos a bailar Si señor Échale rico, échale rico Vamos bailando A Tachilón A Bachajón Así están las Chiapas, mis hermanos Que suena que suena con algo Zapatén A ver a todos mis amigos mis amigas Todo el mundo está a bailar Y eso dice Muévelo, muévelo, muévelo Otra vez, otra vez Dando una vueldecita Y otra vueldecita compadre Vamos baila y eso dice Tachilón 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 Hace Chiapas de Lucas Tachilón Tachilón Uy-u'Uy-u'y Uy-u'Uy Saluditos, ahí cuando la gente bailadora, rico, rico Otra vez, otra vez, así se va a ir y se va a pasar Ya se va a lanzar ritmo en las manos de arriba Uy Oye, oye Ok, seguimos Siga bailando rico, eso dice con sabor Echale, échale Báilelo, báilelo bonito Así se va a hacer para todo el mundo Muevelo, muevelo Sacude lo mismo Echale, échale Sabor, sabor Bumba Vamos bailando Se va, y se va Oh, hey 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 Chau Gracias.